...de la misma forma, el concepto de posicionamiento del paciente, del paciente tratante durante la terapia y el monitoreo del médico. Como actividad, vamos a analizar, aquí el otro uno dice, formar grupos de trabajo y comparar los medios físicos de tiempo de edad. Vamos a analizar la presa de un medio valiente con la infrarrojo y la filo lateral, los efectos que se producen en diferentes personas del cuerpo, rodilla, columna y hombros. Ahí no puede hablar de algún tipo de que tiene mucha necesidad. La semana pasada la presión de que esté el compresero, aquí nosotros siempre vamos a tener a favor de que, a diferencia de con el primer grupo, que tiene que llegar el cemento, el compresero. Se entiende que esto no es como un hervidor, por lo tanto, no es que yo incide el compresero y automáticamente las compresas llegaron a la temperatura adecuada. El compresero, en cada edad, vimos que debía estar en una temperatura de 71, 79 grados, el agua que está dentro. Entonces, por lógica, cuando llegamos, y eso se lo ha explicado a su compañero en el primer grupo, cuando ustedes cavacen, en algún centro, si son los primeros o son los encargados, el primero que llegan de encender el compresero, cosa que esté listo, que se demora 5 o 10 minutos, dependiendo del compresero, que se puede llegar a la temperatura adecuada. Ahí es que lo encendí y listo y saco la compresora, porque está fría. Tenemos a favor, nosotros, que estamos en este horario, el segundo grupo, que ya el compresero está descendido. Ahora, el que tenemos en contra, ya, cosa que lo muestran así, es que las compresas ya se usaron en el primer grupo. Por lo tanto, es lo mismo, se ocupó, se ocupó 15, 20 minutos afuera, se consolidó la compresa, la vuelvo a dejar acá, y no es que aquí la ingresé y está lista, no, tiene que ir a mala temperatura, por lo tanto, también está la posibilidad de que la compresa no esté tan fría. Esto que les explico yo, no es solamente acá, les va a pasar en el día a día, donde hay centros hospitalarios que trabajan muchos kinesiologos, entonces, hay que estar atentamente, estar bien coordinados, y se escucha, ojo, dejemos las compresas, las nuevas, con las que están siendo usos más acá, las que van usando, las dejemos las por acá, o sea, o si no, ¿qué tiene que hacer uno? Estar tocándolas, a ver qué tal, o las van sacándolas, no, está muy fría, acá no, a ver qué tal, otra sí, está mejor. Esto que les explico es lo que pasa en el día a día, en la práctica real, porque ¿qué dice en el libro? Que obviamente ustedes abren un compresero y la vuelve a estar lista, cosa que no es así siempre. Este compresero, hay algunos compreseros que tienen un termo regulador, o sea, un vero que me permite a mí seleccionar la temperatura que yo quiero, ¿ya? Habitualmente esos termos, esos reguladores, perdón, están entre, valían entre 40 y 6 grados, ¿ya? Donde obviamente uno tiene que seleccionar 70 grados, o 75. Este que no tiene reloj, viene predeterminado, o sea, de fábrica, viene con esa temperatura, o sea, que se enciende hasta llegar a esa temperatura. ¿A quién me refiero yo al encendido? En la mañana cuando uno llega y está apagado, ahí está apagado, toda la luz está apagada. Entonces yo llego y lo enciendo, ¿ya? Al encender, se encienden dos luces, este es el indicador de que está encendido, y este indicador significa que se está agregando el agua, por lo tanto el agua dentro todavía no debe estar a 70 grados. Cuando llega a esa temperatura adecuada, esta luz se apaga. ¿Ya? De hecho uno escucha que está encendido, está funcionando. Igual que no lo refrigerador, si usted está usando agua dentro, porque no lo abre, y a veces como que se enciende, no hablo de la luz, sino que suena el motor que está empezando a encender, porque claro, si lo dejan a mierda mucho rato, va a bajar la temperatura ambiente y va a tratar de mantener esa temperatura adecuada. O, cuando lo cierran, igual como que queda encendido. Es por eso, hasta que llega la temperatura, que tiene que estar en el refrigerador, y después como que se apaga, ¿ya? Entonces llega a esa temperatura adecuada. Aquí pasa lo mismo. Entonces, este se está apagando, se está encendiendo, se está apagando, se está apagando, ¿por qué? Va a llegar la temperatura, se va a apagar, se va a mantener ahí, y con la temperatura ambiente se va a enfriar de nuevo, y se va a mirar a 70 grados, y es el funcionamiento que tiene. Por eso es que en la noche no va a parar. La forma de aplicar, le alcanzó a llegar, y bueno, me imagino que sí, pero alcanzaron, ¿alguien trajo toallas? Levanten la mano, ¿tienes que tienen toallas? ¿Tienes que pueden traer? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, ya, bien. ¿Por qué les pedí toallas? Porque el día martes, me di cuenta que las toallas que estaban guardadas ahí, que estaban un poquito sucias. Estas no están sucias porque alguien se dice, o bueno, vamos a ver, estas toallas son las que están guardadas en las compresas. Y ahora un poquito de vergüenza o guarda, entonces, ¿alguien quiere prestar una toalla de arquitecto, por favor? ¿Me clica? ¿Esa es la toalla de arquitecto o esa de ahí? Esta es más o menos una toalla de ese tamaño y la toalla adecuada que debiese estar en los centros hospitalarios donde hay compreseros. ¿Ya? Este es más o menos el tamaño, ¿ya? Esto aparece en los libros, que están registrados así, el modo de uso de una compresa. Bueno, primero te digo que voy a pasar, esto es una compresa que todavía no ha pasado, o sea, estuvo alguna vez, por eso adentro es como que se formó como vereda. En realidad la compresa nueva viene, estos que son como saquitos de arena, entonces lo que uno toca es como arena. Una vez que se ocupó, después se sacó y se secó, ¿qué se dio? Se hacía esa endureza, así. ¿Ya? Pero este, que la dejé afuera, me se vende, pero ustedes vean como una compresa que no está sumergida ahí. Obviamente, ¿por qué? Porque al instalar en el agua, de nuevo esto se disuelve y queda como un saco de arena, que es lo que se va a utilizar, ¿ya? Le decía que esto está descrito así, como modo de aplicación. Asumamos que esta es la forma de la compresa, ¿ya? Entonces yo la venido, la saco del compresero, lo mismo aquí en el punto medio de la toalla, ¿ya? ¿Por qué en el punto medio? Porque ahí tengo que doblar en un plano y en dos planos. Esto está descrito de esta manera. ¿Por qué de esta forma? Porque así me permite usarla, la compresa aquí abajo me quedo con un plano, ¿ya? O si el paciente, o sea, si la compresa, o sea, si el paciente no tolera en la temperatura de la compresa, la siente muy caliente, yo la coloco por los dos planos. ¿De qué depende? De pacientes. El paciente más termosensible, siente molesta, le incomoda, y siente muy caliente, yo prefiero colocarle dos planos. Si el paciente es adulto mayor y también la piel más delicada, más nervioso, no hay buena quemadura, dos planos. ¿Ya? Ideal, dos planos. Aquí, ya, todo eso va a aprender. Lo que yo les acabo de mencionar, si ustedes se fijan, si el compresero está recién encendido, aquí lo que vamos a usar hoy, y también ustedes, todos esos criterios que ustedes tienen que utilizar en su día a día, va a depender de cómo esté la temperatura. Si yo veo que ya estaba utilizada, por ejemplo, aquí vamos a usar tres veces la compresa, en este acuerdo a la actividad que tenemos que empezar, el segundo grupo ya sabe ya que la compresa está usada, por lo tanto, va a estar a menor temperatura que en el segundo grupo, ¿se entiende? Porque no se va a alcanzar a 40 Tm. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ubicar siempre por un plano. Aquí, a ver, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que todos sientan, que perciban la sensación de los diferentes agentes. Vamos a aplicar infrarrojos, vamos a aplicar compresas, y vamos a aplicar compresas frías. Todos van a ser pacientes, todos tienen que sentir, digamos, el medio habitable. Ah, bueno, esto es desde un principio. Esto debía estar, a ver, la forma de aplicar es, obviamente, el eco, debía estar siempre en el compresero y al lado de un espacio, eso que está allá, que tenemos que estar acá. ¿Y qué dice? ¿Dejo de sonar? ¿Llego a la temperatura de agua? ¿Todo? Y se va a mantener hasta aquí, aquí no hace tanto frío. Pero en los momentos, cuando la vamos a abrir, vamos a sacar los meses, se va a volver a ese tema. Porque yo, en el momento que abro, ya empieza a enfriarse. ¿Ya? Modo de uso, desde un principio. Dejo listo la toalla, debía estar acá. A un compresero. Dejo, les mencionaba yo en cátedra que todas las compreses tienen estas orejuelas. Estas orejuelas no se calientan. Estas sí se calientan. Estas son las que retienen estas otras. Estas no. Lo ideal, lo más probable es que no le pase, porque vamos a estar ocupando bastantemente. Este es un tercero que está con agua hasta acá aproximadamente. Lo ideal es que la compresa esté así. ¿Qué pasa? Muchas veces que un tercero se va a hacer. Cuando vengan a sacar, prueben. Si tampoco hago 70 grados, ahí se me va a caer el dedo. Va a sentir la caliente, siquiera que más curioso vea, que en realidad, cuando hacen 70 grados, me quema. ¿Ya? Por eso les digo que prueben y sientan en realidad qué tan temperatura o esto, o este se está acá. Oh, me quema. Claro, si yo me mantengo ahí, me voy a quemar. Pero no es algo que... Ahí está, está caliente. Entonces le dicen que lo ideal es que esté así, de afuera hacia afuera. Si está acá abajo, les dicen que hay pinzas, que nunca las hay. No lo digo acá. En todos lados. Hay algunos de los lados que tienen pinzas, de estas pinzas, de estas pavilleras. Hay algunos de los lados que yo he visto que existen estas tijeras, que son con pinzas que se traban también. Existen algunos de los lados que he visto que hay unos ganchos. Y en otros lados, derechamente, es lo que esté ahora. Pero, se supone que esto debiese estar ahí, para que yo lo diga así. ¿Ya? O sea, yo abro el comprecero, retiro la compresa, dejo que caiga un poquito el agua, y retiro, y hago ese procedimiento de ahí. Tiene que ser, no a tontas y a locas, pero tiene que ser relativamente rápido, porque si yo, yo abrí el comprecero, se empezó a friar. Entre que me demoro, y que estoy sacando la compresa, se sigue enfriando. Entre que la traté de tomar, y la saqué acá, y si me quedo acá, hablando de que el agua caiga un minuto, está friando eso. Ya no recibe. Por eso es que esto tiene que ser, más o menos, saco la compresa, abro el comprecero, saco la compresa, tengo que caiga un poco el agua, coloco acá, la envuelvo, y listo. Y mi paciente ya tiene que estar posicionado, entonces, si yo llegar, tengo que aplicar la compresa. ¿Se entiende? ¿Ya? Eh... Esta es una compresa. Paso la, voy a formar, voy a decirla. Acá hay dos compresas, que ya es la que hemos estado utilizando. ¿Tiene alguna diferencia la compresa húmeda valiente con las compresas que son de semilla? ¿Alguna sí? ¿Alguna diferencia en algo del efecto? Eh... En la recepción, sí. Las compresas de semilla, el mayor nivel de emisión es por conducción. Por conducción. Aquí, no le quiero adelantar mucho lo que van a tener que registrar, pero, ahí dijimos en parte, que la compresa húmeda valiente transmite por conducción y también por convección. Por lo tanto, ahí hay ciertas diferencias que debe ser inotado. Aquí no vamos a jugar con presas con semilla. Se ocupa mucho hoy en día, se ocupa más leyes, más parácteos, pero lo tradicional es compresero y ahí se entro hospitalero y se sigue basando más en compresero. Eh... Ya, eso por un lado. Y usted, rojo. También hay hartas cosas que vamos a ir concluyendo, o nosotros mismos descubriendo, ¿cierto? Con el trabajo práctico que vamos a hacer hoy. Al grande rato que uno, uno de los elementos es que la mayoría de nuestras superficies corporales son convexas. Ya, o con, pero no hay nada que sea perfectamente plano. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero ocupar una rodilla y yo quiero que la generación o la sensación de calor sea en la rodilla, por lo menos en más allá de un solo plano, prefiero una compresa que la puedo envolver. ¿Por qué? Porque el infrarrojo todavía no lo hemos visto en la cálera. Vamos a verlo el próximo martes. El efecto principal se genera o se produce en el plano perpendicular a la luz. Por lo tanto, si yo quiero aplicar mi rodilla y posiciono el infrarrojo ahí, va a aumentar la temperatura y la calidad es la única solamente en mi cara medial, no en la cara lateral. Ahora, eso, llévenlo a todos los sentidos, al hombro, al rodillo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, punto a favor de la compresa. O sea, si yo tengo que elegir el clodo, debes elegir la compresa. Por la diferencia, punto a favor del infrarrojo es que la compresa la saqué y esto, es decir, que irá escuchando y de acuerdo a lo que va haciendo cada uno, la compresa se empieza a emplear. Vamos a ver, tres minutos va bajando, cinco minutos va bajando y así. El infrarrojo va a ser constante en el clodo. ¿ya? Punto a favor del infrarrojo. ¿Y se pueden usar los dos? En algunos lugares, en los métodos hay muchos. Así como les decía yo que nosotros vamos a utilizar un plano que es lo que está descrito, como está descrito desde un punto de vista práctico como se usa, esto que se envuelve en tres, para que quede un plano abajo y dos planos arriba. Si yo, si el paciente yo le coloco los dos planos y así todos lo siente caliente, le coloco un tercer plano. Ahora lo va a llegar. ¿ya? Entonces yo ya sé que si el paciente es más termo sensible, entonces en la sesión siguiente no me demoro en colocar dos planos y otro después. Así le coloco el tercer plano. ¿ya? Ahora si el paciente también sofre mucho y no hay que meter el moleste, a mí me prefiero lo coloco nada. Porque en realidad colocar un cuarto plano no olvidar que la compresa libera calor también hacia el medio ambiente. Entonces si lo coloco cuatro planos acá me está sintiendo muy poquito y está liberando la compresa más rápida y al final no estoy generando ningún efecto o va a ser muy poco efecto. Recordemos que decíamos que la termoterapia en general tanto la superficie como la profunda debe estar entre 15 a 20 minutos. Por lo tanto si una compresa se me freia los cinco minutos no me está sirviendo mucho. ¿ya? Ah, ya. Como también la compresa no da lente libera calor hacia el medio ambiente y busco estrategias para que no se freie el radio le puedo poner más toallas encima o un método a la chilena que no está adquirido en ningún libro es usar el infrarrojo encima de la compresa. Obviamente el infrarrojo no va a generar ningún efecto fisiológico lo que va a hacer es mantener la temperatura de la compresa. Lo he visto que se ocupa en los casos ¿ya? Eso a grandes rasgos. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿De cuánto es más o menos la distancia que se pone en el chero? Tiene ahí esa pregunta como si estuviese pauteado. ¿Qué falta de... Es que esto no lo hemos visto el clátero. O sea, el clátero ya tenemos que verlo. Tiene que estar... A ver. Esto, la compresa, las compresas, el turbión lo podemos dosificar. La forma de dosificar uno es el tiempo y el otro es la temperatura. ¿Ya? Tiene que estar a 70, 79 grados. El compresero tiene que estar... No sé, la compresa no está a 70, 79 grados. Lo que abrí y eso está enfriando. El compresero es lo que yo puedo modular y eso lo dejo en 70 y tantos grados. El turbión vamos a ver también el martes que debe estar ahí entre... 37, 38 ya se siente como una temperatura intensa. El 35 para arriba ya se siente una temperatura temperada, ¿cierto? Si yo quiero que sea técnico, hasta 40 grados podría ser. El infrarrojo yo no puedo regular la temperatura. ¿Qué es lo que regulo? Es la distancia. Lo que, como está descrito, es que tiene que estar por lo menos a 50 centímetros. No puede estar más cerca. Es cierto que si yo lo coloco más cerca voy a sentir más calor, pero no voy a aguantar los 15, 20 minutos. ¿Ya? Yo creo que lo mismo que pregunta gracias a los pacientes o quizás una curiosidad que pueda sostener a ustedes. ¿Me sirve la lámpara o la folleta de luz normal a, no sé, el velador? En cada día dijimos que finalmente posconducción o cualquier agente técnico me va a servir como calor local. ¿Cuál es el tema con esas lámparas? Es que si usted lo coloco a 50 centímetros no van a sentir mucho calor. Para que yo lo sienta tengo que acercarlo mucho. Y si lo acerco mucho, claro, ahí voy a sentir el calorcito, pero también al minuto ya va a estar a 70 minutos. Tampoco cumplo la regla de los 15, 20 minutos. La lámpara infrarroja, bueno, hoy es la infrarroja en realidad y esta es la que genera la radiación ¿Ya? Por su longitud de onda, sus características propias. Primero, hace que penetre un poquito más. No olvidemos que ambos son termoterapias superficiales. 5 milímetros con suerte y algunos hasta un centímetro, nada más, dependiendo de la conductividad, dependiendo de los tejidos. a diferencia de la termoterapia profunda que sí puede llegar a la estructura más profunda. Esto no. El paciente va a referir que algunos que la comprens sienten como que penetra más, como que es más profundo. Solamente la percepción no es real. ¿Por qué siente que es más profundo acá algunos pacientes? Por el doble mecanismo de conducción. Conducción, o sea, de transmisión. Conducción y convección. Por eso es que el paciente pareciera, lo relata así. No, si lo siento ahí penetra más. Está bien que lo sienta así. Pero nosotros sabemos que no está generando... No puedo decir yo, muy exagerado, porque una compresa capa ya se inflama directamente cruzado. Ni cosquilla directamente cruzado. Está quemando ahí la piel y la rótula y la capa superficial défica entre la rótula. No se quiera voy a calentar la rótula. ¿Ya? Eso. Esto que tenemos acá la aplicación de quimioterapia. Tampoco lo hemos visto en tu catedral como vamos a ver todo eso en martes. Lo mismo si es la generalidad. También existen diferentes formas. ¿Ya? Más allá que uno se está frío. Está los clásicos bolsas de gel. ¿Ya? Esto en realidad esto no los venden. Algunos los venden las personas que venden y son más gustosos. Las que son de buena calidad o las que están en buen estado son las que no se transforman, las que no se congelan. Están siempre en forma de gel. ¿Ya? Esto que sí es el Colpac que sí fue fabricado para eso. El material es un plástico igual pero es mucho más maleable y esto está fabricado se supone que no era una aplicación directa. ¿Ya? No es necesario aplicar un aislante. Aislante me refiero y no a como gran comprensión o la toalla no sé yo. Porque generalmente la toalla no me sirve mucho porque ahí da mucho la piel. No vas a sentir poco de nada. Algunos van a aplicar en toalla. ¿Ya? Yo personalmente yo prefiero aplicar papel. ¿Ya? El papel no. ¿Ya? Yo las sabrías lo coloco ahí y eso lo coloco cuando aplico gel. ¿Cuándo podría aplicar toalla? Podría necesitar toalla cuando dejo bolsas de hielo. El hielo, ¿cierto? Cuando está congelado tengo que aplicar con toalla porque el hielo directo puede generar quemadura. Estos vasos están dispuestos para aplicar por ejemplo masoterapia con frío. ¿Ya? Tampoco es conveniente aplicarlo directo dejarlo ahí 15 minutos voy a tomar un café y después volver. ¿Por qué? Vamos a ir en cátedra que la crioterapia bueno lo mencionamos en parte disminuye la velocidad de conducción por lo tanto va a generar anestesia. Entonces eso que un paciente puede sentir en un momento que es un congelamiento está sintiendo frío y después va a pasar. Pero si nada ya no siento nada está impecable y puede estar generando quemadura. ¿Ya? Ojo con la aplicación de hielo directo. Por eso que esto está así que no sirve para el masaje. ¿Ya? Igual el otro que es el cold pack directo es que claro les decía que por ejemplo este en teoría está fabricado para la aplicación directa pero el otro paciente que no lo tolera el directo. Igual le puedo poner aquí y le coloco un papel. ¿Ya? Que es lo que vamos a hacer nosotros como lo vamos a usar vamos a aplicar la mitad del segmento con el aislante que es una tela ¿Ya? Y la va a aplicar sin aislante para que sea aplicación directa. Así contrastamos y vemos con una leal que tanta diferencia hay entre un hidro. ¿Ya? ¿Ya? Ahora les detallo que es lo que es la actividad dijimos que vamos a formar grupos de trabajo ¿Cuántos está la lista por ahí? 11 4 Pero considerando a Daniela No falta nadie A ver ¿Son los dientes? Ah ya Entonces a ver ¿Un grupo de 4 o 3? Sí Sí Me interesa y discúlpenme los chicos que están reviviendo el rango pero me interesa que todos los otros apliquen sientan ¿Ya? Porque al final vamos a aplicar vamos a tener 9 como pacientes ¿Entiendan a qué me refiero? Si formamos 3 grupos primero vamos a partir aplicándonos en rodillas Un grupo va a aplicar compresa húmedo caliente el otro grupo infrarrojo y el otro grupo compresa fría ¿Ya? Después cambio vamos a aplicar ahora el hombro el grupo que aplico compresa va a tener que aplicar ahora infrarrojo y vamos a abrotar por lo tanto los 3 grupos tienen que aplicar en los 3 de nuevo en uno paciente y después vamos a aplicar el lumbar lo mismo o sea finalmente 9 alumnos tienen que haber pasado o por infrarrojo o por crioterapia o por compresa húmedo caliente ¿se entiende? que sienta que sienta que sea como paciente los roles de los grupos por eso la actividad está diseñada como para 3 por grupo uno basta como paciente que tiene que transmitir ah vamos disculpe porque creo que tenemos que resolver o contestar una vez que aplique el agente físico hay que consignar y registrar cuál es la percepción del medio físico y esto hay que consignarlo a apenas lo aplicaron después a los 3 minutos a los 5 minutos y a los 10 minutos ¿ya? hay que las preguntas es simplemente o sea que el paciente que se refiere a eso ¿qué te sientes? quiero calor me está limando me está limando ya no siento nada por lo que dice este paciente al inicio a los 3 a los 5 y a los 10 minutos ¿ya? después al revirar el medio físico hay que observar palpar hay que tomar el registro ahora los signos visibles ya o palpables consignamos esto a los 10 minutos que es lo que me da del paciente pero también ahora tengo que ver cambios lo comparo con la respuesta lateral lo comparo con el resto del segmento ¿cierto? hacia aproximada hacia distal si existe algún cambio considerable y todo eso lo registra ¿ya? en base a esa actividad en el grupo va a haber uno que tiene que estar con un paciente el otro que tiene que estar dentro con el equipo con la aplicación y el otro que tiene que estar tomando el registro ¿se entiende? distribuye entre grupos es que a ver la primera pregunta es cuál es la percepción del medio físico la segunda pregunta es organizar esto a los 3 a los 5 a los 10 y la tercera pregunta es que lo que observan al retirar y de ahí nos vamos a ir dando cuenta que van apareciendo varios detallitos varios detalles técnicos prácticos primero vamos a aplicar rodillas primero rodillas sí para rodillas tiene que estar en todo nos sirve que suba el buzo y que esto consta alguna que está en la rodilla porque tenemos que ver qué es lo que pasa también aproximada a nivel de burlo si hay algún cambio o no y a nivel de estar también cada uno cada paciente primero que pasa en el paciente esas tres esas tres en el grupo deciden primero quien va quien del grupo se va a aplicar en rodillas después quien del grupo se va a aplicar en hombro y después quien del grupo se va a aplicar en hombro se va a aplicar en hombro y después se va a aplicar en hombro y después se va a aplicar en hombro hay que ir a aplicar vamos a hacer comparaciones por eso es que quizás la posición no es la ideal pero vamos a estar pero vamos a estar los tres cuadros precisamente ahí comparando que es lo mejor para cada situación ¿ya? entonces sentado y ahora vamos a ir el laboratorio vamos a ir viendo y nos vamos a ir impulsando datos por ejemplo aquí vamos a ir aprendiendo consideraciones en la posición del paciente para que el paciente esté posicionado de esa manera siempre ya sea excedente o en supino tenemos que aplicar o colocar un cojito bajo la rodilla que vamos a aplicar lo que vamos a tratar ¿por qué? para que la rodilla quede en posición neutra tenemos que considerar que ese paciente algo le está quejando la rodilla o algo le va a llevar un agente físico ¿ya? entonces hay pacientes que van a llegar a la tensión completa y le va a incomodar por eso es que siempre tengo que aplicar algo ahí en el día a día me va a pasar no puedo decir el profe que no tengo ojín y en la práctica regularmente están todos los niños jugados o sea en su día a día el profe que hago si por el ojo nada algo tengo que resolver ¿ya? entonces pero tiene que ver algún elemento bajo la rodilla ¿ya? ¿soluciones no lo llevas? los tres no voy a decir ¿es un problema? tiene una solución ¿está listo? ¿está listo? Gracias. 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 he visto que se realizó el presentario un poco de deporte que se exige sacamos que si es dicho vamos a sacar que participamos a sacar lo comparamos con la contrapatera ¿ya? ¿está bien? ¿así es usted? ¿qué va a ocurrir en el cuadrado? ¿no hay que encontrar un número? ¿está entriado en el cuadrado? ¿ahá no? ¿directo a tu? ¿no? ¿no? ¿ya? ¿ya conozco? ¿no? ¿ya conozco? ¿no? ¿no? ¿sabes? ¿sabes? ¿no? ¿ah? ¿sabes? ¿sabes? ¿oíste cómo se gira? ¿sabes? ¿sabes? ¿ya se está enfriando? ¿no te dejo? ¿ mitad con la tela? ¿pero mitad con la tela? ¿no? 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 Gracias. 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 paciente como hace no falta uno en alguna catedral evitando generar por género me lo dice la mención igual a la mención que digo que los hombres por género siempre son sentidos como decía la voz llevo 20 años todos los años siempre los hombres se quejan más a esos menores 20 años 20 años de alumnos coales eso comprueba que el hermano de la razón oye, bueno, ¿cuál es la mitad? es la mitad o qué estás haciendo yo Robert es que es que Barthi, para en un plano SR 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 Sí, gracias. 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 ¿Se mantiene la misma posición? 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 Ya, ahora los detalles, un práctico, de dije que les comenté yo, lo de el cojín bajo la rodilla y tiene que estar en posición neutra. Un detalle, se lo había levantado, la compresa tiene la capacidad de ser envolvente. Vamos a comparar la esquíroca, esa era la posición en la que yo le pedí que escribiese el infrarrojo. No hemos visto que está en el infrarrojo, pero una de las formas de aplicar, que está dispuesto así, es que el efecto lo va a generar en el sentido perpendicular a la zona. Por lo tanto, si existe una lesión o un dolor de rodilla en la cual yo necesito, quiero evitar en la región anterior, o en la región medial, o en toda la rodilla, yo creo que no me sirve. ¿Quién puede decir algo relevante? El calor llegó a la parqueña, o sea, a la tarde del rodillo. Ya, eso es lo que refirió la paciente. Ya. Ya. El calor a los cinco minutos era cómodo, se veía bien. A los cinco minutos la situación ya había aumentado un poco, pero sería siempre relajante Y al fin punto ya era un poco molesto el calor Ya, ojo y ya hay cosas que han aparecido en el grupo anterior Allá, compañero Ya, al inicio el paciente requiere el calor como insoportable Apenas lo recargo Ya, eso a mi me da que, o sea, siempre el paciente Después a los tres minutos, el calor como más intenso que al inicio A los tres minutos O sea, si a la primera fue insoportable y después fue más intenso Es como bueno, no hay un querido, si ya, ya fue a 10 y después me va a 11 Ojo, ojo, que eso fuera de broma en realidad Todo esto no sirve Porque hay pacientes y pacientes Entonces si va un paciente y dice Como si el que no me mueva a 10 y no puedo insoportarlo Aparte, 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 después Ahora lo siento más fuerte Entonces no tenía claro el concepto de la uva a 10 No era verdadero lo que se tiene en principio Ya Más allá de lo práctico de la competencia Vamos sacando altas compulsiones también En referencia a que todos somos distintos Ojo, de verdad, no estamos hablando de que es mejor o peor 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 Aquí Fue al revés A los 10 minutos ya empezaba a ser un poquito desagradable ¿Por qué crees que hay esa diferencia? Por la vitamina del entrenador Yo le dije, ¿no? Le dije que después de los 5 minutos ya no tiene Y eso le dije, no es que se va a proteger No, es porque la competencia se ha sentido que no tenía después más que todo pero si la presa llegamos a la vida por ejemplo 15 minutos y la volvamos a 15-20 segundos la misma compresa y yo lo contengo por eso es que les decía que hay que evitar porque cada vez que se cuento se va enfriando uno cuando conoce el paciente ya sabe una opción era verlo puesto en un principio con dos de cara yo les dije a todos que aplicar un solo plano pero cuando uno dice el paciente la piel es más blanca quizás o ya lo conozco derechamente y es más sensible yo no voy a dejar el arteriole y vuelvo a optar ¿Profe se podría decir que la piel tanca más sensible que la mental? no, 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 pero sí pero tiene que ser más visual ¿Y profe el efecto sigue siendo el mismo después de los 5 minutos o ya va a ser más...? hasta los 10 minutos ya es un efecto bien después ya no, tú puedes mantenerlo, puedes mantener el calor porque recuerden para que sea una termoterapia útil que debe ser por menos 15 minutos ¿ya? no decidimos venir a una compresa aparte de lo que más juega ya 5 minutos, listo no solamente va a subir el agastre superficial no tiene el gasto de una actividad tabúrica mayor ni nada ¿ya? ¿qué más? ¿algo más? ¿qué más vamos a contrastar o decir? Sí, por lo que respecto al texto cuando yo sentía que al principio había que... luego después como la piel me contó que me seguía quemando más pero era porque me seguía haciendo contacto y me saliendo a la desesperación ya, otro punto importante que aquí tenemos que ir también concluyendo hay muchas cosas que yo no se las dije previamente porque quiero que ustedes lo vayan a interpretar pero las evidencias óseas, eso es un detalle importantísimo aquí, claro, de la rodilla, de la rótula que está afuera si yo aplico la compresa por ejemplo, pensémoslo en maleo es donde queda mucho más claro yo coloco la compresa así obviamente, esa compresa no va a generar aquí, no va a dar el mayor contacto el calor que va a sentir va a ser por convección pero por conducción, o sea, por contacto directo no va a transmitir calor ¿dónde se va a concentrar ese calor? acá y aquí es luego de quemadura por eso es que, de hecho, esa compresa tiene en la... no sé si la produjeron de esa forma o sea, es una compresa grande y con el agujero acá, como se da cuenta de todo ¿con el calor? no, 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 no esa compresa se llama, de hecho, compresa para rodillas porque tiene ese agujero donde se supone que va la compresa ahora, o sea, recuerdo no, siempre es muy útil, ¿no? porque tiene que calzar justo, y es más aparece el borde también está caliente y coincide con el borde que es lo que le ha hecho entonces, a diferencia del ultra rojo donde no hay evidencia ósea, o sea, no es tan... riesgoso ¿por qué? porque no hay por contacto directo ya, por lo tanto, ahí me explica bueno lo otro, sigue siendo evidente el rubor el rubor que usted, bueno, aquí, como está en el programa es solamente donde tuvo que caer la compresa hubo detalles ó diferencias que aplicaron más abajo si sintió más abajo, más aplicado, más aproximado o por medial, encontraron... ¿estamos todos estos? ya, pero esto tiene que ver con un tema de distribución del hermano vos imagina, derechamente es porque yo lo mismo, a la primera empresa acá hay mayor contacto acá aquí, aquí viene un, digamos, una concavidad después de la rótula por eso es que se siente y de hecho se ve que está más enloquecido, más globalizado acá ¿ya? eh... ¿qué otro detalle allá en comparación? ¿qué dudas? ¿hacemos el contraste entre el perro rojo? ah, ya, bueno, ayer no se veía tanto el enloquecimiento aparte de lo que sentía el paciente, ¿hubo cambio de valoración? y que la mente viene un poco no, 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 ya eh... bueno, por más que uno pueda asumir, es decir, obvio que donde tuvo la compresa, donde tuvo el perro rojo o que donde hay más calor al palpar, que era solamente en la zona, hacia aproximada, hacia distal, había cambio de temperatura ¿había un metro de temperatura en medio? sí ¿sí? ¿aquí? ¿atano? sí a ver aquí, aquí uno, uno, uno asume también, que el perro rojo, o sea, donde llegó principalmente por más que esto se expande, pero en la mayor concentración fue donde estuvo en el sentido perpendicular y claro, uno va y va hasta ahí, y hay un metro de temperatura tengo que compararlo a distal, tengo que compararlo a proximal tengo que compararlo con la garra, en este caso con la garra medial tengo que compararlo con la contralateral para ver si un efecto real o no fue significativo o no el paciente puede decir que se sintió puro y yo digo, pucha, que no me digan si no hubo un sitio que yo he visitado a ver, que lo perciba, que no, no, no generó esa aumenta del PIB ¿ya? eh, algo más crío hubo cambios para todo el pasado ya, que tomó el tiempo, desde que lo sacamos porque hay que ver, hay que ver cómo cambia, después, una media hora después a ver si se, 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 ya, se estableció toda la normalidad aquí aplicaron crío de labia, en un plano, aplicaron por, por un aislante y en el otro plano, sin aislante ¿dónde aplicaron la tela? por medial aquí por medial ¿hay cambios en este, eh, en algún momento se cae como un cambio? ya, porque no se nos conoce con los observados de coloración, ya eh, lo que sí, por ejemplo, el paciente al inicio, eh, sintió el tiro acá frío y acá nada y durante todas, hasta los 10 minutos, no se sintió nada ya, entonces podemos concluir que no es necesario aplicar una aislante ¿ya? en el core portal ahora, vamos a lo mismo de nuevo eh, quizás, alguien más sensible, sí ya, si me alearon, nosotros que estamos más amostumbrados tenemos otro tipo de resistencia, séptica ¿ya? eh, ¿cómo? los niños, los niños, los niños son más sensibles a veces, los adultos mayores, quizás, no sienten o sea, no te van a referir hay que sienten mal pero sí hay que tener el mismo cuidado porque si la piel es más sencilla a mí, yo te digo no, 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 no pero, en los adultos igual, el frío lo sienten mucho más que el calor por eso, el calor es como mayor aliviente para ellos bueno, y también, por eso es el sé que depende mucho del cada paciente ya, si un paciente, qué sé yo, que trabaja en el TEP estamos preparados a cambios de esperatura a grupos que tienen a ver cómo confiar en la gente que es un paciente gineciólogo que trabaja en la oficina todo el día bajo el techo y colocar algo, como pasa siempre, nos dicen, ¿no?, algunos bandidos de gineciólogo que es un carácter dado en un dormido, ¿ya? Entonces, por eso depende de cada paciente de la actividad de edad, ¿ya? Bien, bueno, vamos a seguir sacando más cositas, algo más y cuando sacamos la compresa, tocamos la parte cubierta y mantenía la marca de la apretada. ¿De la apretada? Ah, ya, o sea, había la alteración ya en el cien. ¿De otro lado? Siempre es importante las diferentes zonas, ¿ya?, de ir palpando, yo soy apto de palparo, si se fijan se te palpó en el dorso, para que no se sientan como el paciente, exactamente, que te hace de esto, que ha todo un pacado así, pero es más posible, siempre palpó en el dorso, ¿ya?, o algo tontes a eso, si las pacientes no se sienten como tal, incómodo. Eh, cambio, cambio de paciente, y ahora vamos a aplicar el hombro. ¿En serio? ¿Pueden hacer el paciente? ¿Por qué? ¿En serio, alguien te va a dar? A ver. ¿A ver? ¿En serio, no? ¿En serio, vamos a ir al paciente? ¿En serio? ¿En serio, no? ¿En serio, no? ¿En serio, no? ¿En serio, sí? sentado 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 así a gol de la camilla cosa que a ver aquí aquí se va a fijar el infrarrojo en la cara anterior va a quedar posicionado así bueno en la compresa vamos a tratar de sentarnos los tres en la misma posición cosa que viene podamos después contrastarlo en el día a día con un paciente si yo quiero aplicar el hombro yo lo puedo sentar en una silla lo puedo ajustar pero esta gira la vamos a hacer sentada voy viendo los detalles la diferencia que podemos ver sacando igual el mismo azul y también la mujer la mujer se envuelva yo quiero ir a ver ¿estás enchufado? ¿estás enchufado? ¿estás enchufado? ¿estás enchufado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no lo que yo ocupo es papel. No hago este papel de mano, que es muy detallido, es el otro a veces para evitar la sensación de la que a veces no es tan agradable. Ojo, ¿qué pasó ahí con la aminencia ósea? ¿No hubo un problema? Porque aquí aparece la croma en algunos casos, la espina... La zona en la dormión tiene un poquito rojito, pero creo que es por el peso del cuerpo. Ya, ese último concepto lo voy a dejar para ahí. Pero sí, se notó que hubo por la aminencia ósea, hubo una mayor concentración por conducción, contacto directo. Ah, por eso tenía... Sí, pero eso quiero mencionar. Es que en esa zona tenía la tela, entonces por eso vio ahora decir que estuviera todo... Ya, entonces podemos concluir incluso que... ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado sin tela? Hubiese sido más significativo y más riesgoso aún, la eminencia ósea. Ya, de ahí le voy a contar un detallito que va a ser en el grupo anterior. Bueno... Eh... Allá para que también, para que no esté tanto rato ahí, se pueda... ¿Qué es eso nomás? Así que... Ya. A ver, escuchemos, para contactarlo con la compresa... Oye, la idea es que ese esté adentro, o sea que el tercer grupo lo va a ocupar. Una anchura... No, pero en realidad... No, pero... Deja adentro nomás. Trata que la otra, porque va a ocupar la otra en lugar. Sí, está... Está bien, está vigente. Ya. Al principio el paciente refirió una leve sensación de calor en el hombro. Ya. Después de los tres minutos, la sensación aumentó y se volvió cómoda. A los cinco, un calor moderado, pero se volvió sintiéndose cómoda. Y a los diez minutos, un calor agradable, cómodo. Ya. Por aquí, es que habían dicho que... Que a los diez minutos ya era medio cómodo. De nuevo, volvemos lo mismo en el video de aire. Alguno me hacía ser menos sofocante el calor. No me va a generar quemadura ni nada, pero sí sentía que ya a los diez minutos... Ah, ya siempre fue... Yo a los diez minutos no sentía ya nada, con el calor. Ya era... Nada. Y todo eso que tú sentiste, lo sentías en todo el hombro, o delicadamente por el anterior? Ya. Ya. ¿Qué más? En la observación se paga un ligero borrón en la parte afectada, una temperatura mental que no sirva de otra cara del hombro, y eso. Ya. Aquí, bueno, aquí recalca mucho más la diferencia con la compresa. Obviamente, aquí el calor va a ser en la cara anterior. Por lo tanto, yo... La posición del paciente no existe en la fija. Va a depender de mi paciente. Le decía que yo, si lo quiero, lo puedo sentar en una silla, lo puedo acostar... Eh... Eh... Pero siempre voy a tener ese problema con el hombro borrón. Que va a ser en un solo plano. Donde va perpendicular. A diferencia de la compresa. ¿Qué podemos hacer de la compresa? Eh... Eh... Que al inicio sintió una temperatura agradable, pero luego aumentó la intención. ¿A los cuántos minutos? Al inicio. O sea... Al inicio fue agradable... Y al primero... Y al primero fue... Eh... Es... A ver... La compresa tiene ese efecto siempre. Por eso hay que tener ojo. Yo no me puedo confiar. Lo aplico. Le aplico dos planos, supongamos, en el paciente. ¿Y cómo se siente? Bien, rico. Ah, ya, aguanta, me voy a ir a dar un café. ¿Por qué el calor es acumulativo? Porque... Lo primero que siente es por conducción. Y después empieza a sentir la convección. La evaporación. Y por eso es que después del segundo minuto, tercer minuto, se empieza a sentir más intenso. Obviamente, la compresa no aumentó la temperatura. De hecho, se está enfriando. Pero así todo el paciente, la persona, siente siempre después de ese primer... Primero dos minutos, hay más calor todavía. Entonces ahí es donde tengo que estar, ojo. Y ahí se puede dar incluso la situación de que partir aplicándolo con un plano y quizás ahí lo cambio mejor y coloco dos planos. O derechamente parto con dos planos. Yo sé que después se va a enfriar y tengo que educar al paciente y explicarle que lo más probable es que después va a sentir un poquito más de calor, pero tiene que aguantar. Se va a tener quemadura. ¿Qué más? A los tres minutos sentía un eva 8. Ya. Pero en un punto específico que era la... ¿A los cuántos? A los tres minutos. Ya. Ya. Como en el aglomio, en la saliente ósea sentía un eva 8. Ahí fue el eva 8. Ahí fue el eva. Y si lo veía como hacia el codo, o sea en el calor. Ya. Cabe destacar que antes de los diez minutos, el paciente sintió que el eva subió después de los cinco o seis, subió un poquito más. Yo no fui de cierto que aquí en el truco, el quemó en la saliente ósea. Esos dos técnicos que yo lo tenía. Ya. Yo le iba a decir, sí, que no es casualidad. Se refirió lo mismo, en la misma situación, aplicación en hombro, con presa, que el alumno del primer grupo también sufrió una pequeña quemadura. Ya. La aglomio es claro, es el punto de vista. Los signos, después de los diez minutos, para el enloquecimiento, y lo que ha dicho, el valor en el lugar de fondo. Ya. Aquí hay dos puntos importantes, si lo comparamos con el infrarrojo. Primero, la evidencia ósea. ¿Cierto? Que por eso es que no es casualidad. En ambos, y digamos, tiene que ver con que no hay contacto. Ya. Y el otro factor fundamental es, que no sé si ustedes lo sintieron, no sé si les incomodó, el peso. Y ese es un criterio a elegir entre, o comparar entre el infrarrojo y la compresa. Piensen ustedes. Ustedes, asumo que no les duele el hombro, o más allá de las tensiones o con las pruebas o qué se yo. No, no es comparable a un paciente que viene con una cervicobraquialgia, que viene con un tal vez sobreactivado, que viene con un dolor persistente. Más encima, le coloco un peso, no va a ser agradable. Ahora, ese mismo peso hace que esta evidencia ósea haga más contacto. Por eso es que ese, esta, va al sacrificio que le toca compresa el hombro. Porque está ese riesgo de que haya una quemadura ahí. ¿Ya? Eh, entonces ¿qué pasa? Por ejemplo. A ver eh, ah, una toalla. Mira, a cuenta. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Con la cabeza? ¿Una toalla por ahí? ¿O? ¿Usted es empresa? 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 de la compresa y no ponerlo excelente yo lo he puesto y elegir compresa porque el infrarrojo me ha quedado un fenómeno yo quiero envolver que lo que sea todo lo que puedo hacer es la compresa colocarla así. ¿Qué pasa con eso? No hay gravedad. Quité el peso, ¿cierto? Ya no hay gravedad. Pero, pero. El peso B puede... Exacto. El peso B y hay riesgo de quemadura. Eso va a sentir más caliente acá abajo que acá arriba, ¿cierto? Por lo tanto esta posición también es medio peligrosa. Si yo necesito o yo quiero aplicar compresa, necesito, ¿cuál puede ser la forma de colocarlo del lado? ¿Como se tiene el lado? Y aplicarlo así. El peso va a estar mal distribuido, ya por lo tanto no va a estar en consideración eso, mayor riesgo de quemadura, ¿se entiende? La posición que elijo yo, el tratante, en el otro, es lo que sea, de otro. Y siempre le saca la relación de práctico. Y si en el práctico le toca a un paciente con un dolor, una cedicografía alta, un pensamiento de olor, un apropiánfisis, o lo que sea, de otro, y usted decía que la compresa, usted iba a elegir si lo sienta, si lo apuesta, en su pino, en su trono, criterio suyo. Me refiero a la pregunta, ¿por qué? Esa posición en la que yo siempre digo que es más cómoda, sobre todo en el sindicato radiático, que es sentado y prescripción, porque ahí yo relaco, trapezo, retaco, todo el elevador, lo que tiene que estar apoyado, lo que va a ser. Bueno, desde la otra semana que vamos a hacer el paso práctico, digamos el pre-práctico de ir, para ir trabajando con los diferentes casos y viendo el que funciona como amable es el proctor, ¿ya? Y bien, considerando el tiempo, no alcanzamos, lamentablemente, porque me gusta que por los laboratorios todos los grupos hagan lo mismo, en el primer grupo alcanzamos a tirar los bar, pero hemos logrado las mismas conclusiones, de hecho en un bar era como más que todo ratificadas y que todos pudiesen sentir, ¿ya? En este caso faltaron alumnos que no alcanzaron, pero lo que sí, la misma conclusión lo vamos a sacar. Ahora, hay un efecto fisiológico real, los seis que fueron pacientes sintieron el calor o sintieron el frío, por lo tanto el concepto este de que es placebo, no voy a pegar un calor, ¿por qué? Es que lo placebo, la percepción mayor o menor la da el paciente. Si el paciente, a ver, nosotros lo que estamos seguros es que hay un efecto real, si el paciente dice, sí, me gustó, no me gustó, me sirvió, no me sirvió, me relajó, no me relajó, me alivió todo el dolor o no me alivió dolor, es la percepción del paciente, pero de que existe un efecto real, existe. Por lo tanto, yo como quinesiólogo no puedo hablar, decir abiertamente, no, si eso no sirve para nada. Pero si sirve o no sirve, lo va a decir el paciente, ¿ya? Porque hay un efecto real. ¿Cuándo yo digo, vamos a aplicarlo en infrarrojo como placebo? ¿Cómo sería el placebo de verdad? Si yo le digo, se ve, vamos a aplicarlo en infrarrojo y da oscuro sonido, o hago como le suena y tengo una suelta, y no enciende. Y el paciente dice, no, si es que esta luz no se ve, pero ahí está encendida. Y el paciente dice, bueno, ese es el efecto real, ese es el placebo, pero si yo en el momento que me encendí, deja ese placebo porque esto está cantando, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros aplicamos, tanto como termo, como crioterapia, tiene una respuesta fisiológica. De eso, esa seguridad, con esa seguridad nos tenemos que ir. La importancia, la relevancia sin decirlo, ¿no? En diferentes casos, un cuadro físico, o el efecto terapéutico, ya esa es otra cosa. Pero si hay una respuesta fisiológica, es real, ¿ya? Eso, muchachos, dudas, preguntas, consultas. ¿Cuándo sería este práctico? La vuelta de recesos. Las próximas también. La prueba del mártir, pues... ¿Qué tal de acá? ¿Qué tal de acá? ¿Qué tal de acá? ¿Dónde está esto? ¿Enfrarrojo, por ejemplo, no? Ahí abajo, pero afuera, no la pica. La próxima semana, junto con el pre-práctico, les voy a partir mostrando la forma de aplicar el turbión. En el práctico, lo primero que van a tener que elegir, obviamente, se van a aplicar frío o calo. Después de eso, tienen cuatro opciones. Aplicar trioterapia, el silico frío, y si decidió por termoterapia, tienen que elegir distrarrojo, compresa o dormido. No les diez a sugerir siempre lo mismo, o sea, más o menos. Lo voy a decir ahora o sea, más. Pero siempre les sugerir lo mismo. No se queden con nosotros. Ya veis, si habéis estudiado por el proceso de la que tenemos de resultados, es compresa. Porque fue escrupulido en un caso donde la compresa no se haga conveniente. algunos dicen y hay casos donde el Dios es lo indignado por eso tienes que manejar esos cuatro agentes físicos para el plan ya nos vemos el próximo martes chao chao lo rompieron lo que tiene que pasar veamos si hay que tiene buena